Música La pelota de Nico Gianella, volada para Batro y Robert El rendidor Espinosa tomando tres rebotes, Paolo se levanta, parado, limpita Ahí está Gianella, es la unión, va parado, doble de Gianella, doble de Nicolás La quinta va, Diego García, allá va, aparece para ganar en ofensiva, Jackson, doble Jackson, Jackson, la saca para Romano, Romano desde lejos y para tres, triple, 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 triple de Nico Romano Ahí está García, para tres, triple Paraguayo Martínez, con Flower, la media vuelta de Gary, Flower, doble La pelota de Scala, Scala con Paolo de la esquina, triple, 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 Paolo Quintero lo hizo Espinosa con Scala, Scala que juega bien para Calderón Doble de Pedro, Calderón, apareció el de la Flores Va contra el puninense, este es Paolo, en amaco, se frena, levanta, parado, doble de Paolo Lucas Pérez, Jackson, para tres, Jackson, para tres, triple, 54, 52, escala, 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 escala Ahí está Lucas Pérez, aparece Jackson, doble de Quintero Escala, Gary Flower, a guiar, toma confianza y para tres Exactamente, Rodney Green llegó por Michael Williams al era 1'98 Diego García, voladita, Jackson para adentro, el touch para corregir Paolo, Paolo, se levanta para tres ¡Eh! ¡Qué muñeca ni muñeca, triple! Con la queda el 4, lo va a jugar Paolo, la va a tirar Paolo, se levanta para dos, Paolo sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!